¡Buenos días! Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el cuatro, nueve, seis, cuatro. Repito, el número ganador es el cuarenta y nueve, sesenta y cuatro. Felicitaciones para todos los ganadores. Es tu momento de ganar con super chance. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz día!